¿Alguna vez ustedes que fueron 10 años saben que existen en el país, usted lo asegura? ¿Realmente usted no ha visto lo que está sucediendo desde hace 10 años en el país? Porque quizás sepa usted bien hace muy poco tiempo este Consejo de Esperanza. Entonces no sé si antes usted ya estaba segura de lo que estaba sucediendo políticamente. Realmente a eso me refiero. Y decir que han tenido tiempo también ustedes de preparar realmente un instante en teoría, lo han hecho. ¿Cómo sabe usted que realmente nos aportan todo lo largo de la participación que deben de enviarnos desde la nación y desde la provincia? ¿Lo sabe usted de cosas que así es? ¿De cosas que acá no se recibe? Si nosotros le decimos no, no se recibe, sino de su país. Realmente se paró y utilizaba un instante en teoría. Aparte de eso, le quiero decir que realmente los marineses están todos realmente muy, pero muy de acuerdo en lo que se vayan haciendo. No solamente por barrios, sino como están en la agenda, en cada localidad de marinas argentinas, que son ocho, y en cada barrio, que son barrios. Entonces realmente creo que, ante lo que ha empezado por el concepto de lo que ha informado cuantas familias están de alguna manera favoreciendo con las barrios recientemente inauguradas, Creo que está usted un poco confundida porque no ha venido bien lo que ha sido este expediente. Y por último decirle al señor José Hacha Morro, que ganó en el último lugar, que creo que se ha olvidado de que son 15 años realmente de la creación de este municipio, y que realmente, si usted caminó por él, y recuerda lo que esto era, acá por el 92, 94, 91 también. Y después del 95, a la fecha de lo que ha crecido en 15 años, marinas argentinas, teniendo realmente un conductor, que no solamente gobierna para el partido del patente, sino gobierna para todos los marineses, sin credos por religiosos y sin partidos políticos. Y creo que realmente, el que no lo vive es porque es hijo o no lo quiere ver, o quiere seguir continuando como padre para su enamorada. Realmente, señor Presidente, esto es lo que le debe expresar. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Bueno, hace dos años que el proceso deliberante, se ha cierto, pero tengo 40 años.